Muñoz ha explicado que se trata de una de las intervenciones que se vienen repitiendo y que continuarán hasta que se extinga esta, la práctica ilegal en un barrio, el de la Caridad, que se quiere potenciar y en el que pronto comenzarán las obras de remodelación de la acera de la Marina. El último gran operativo se desarrolló en torno a las 9 de la noche del pasado viernes 17 de noviembre, personándose allí varias unidades de paisano y dos patrulleros de la policía local, la unidad de prevención y reacción de la Policía Nacional y un furgón de Algesa. El resultado fue la mayor incautación de mercancías hasta la fecha de las operaciones llevadas a cabo en esta zona, con 36 actas de intervención de mercancía, un acta por mercancía abandonada, 35 denuncias por venta ambulante y 40 identificaciones. El teniente de alcalde ha agradecido la determinación de la Policía Local y de la Policía Nacional junto al GESA para eliminar estos focos de ilegalidad, en tanto que no se trata de una tarea puntual, sino que requiere de meses de insistencia hasta acabar con la problemática. Gracias. 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 Gracias.